En primer lugar, gracias por venir y acudir a esta charla, fundamentalmente con el tema de presupuestos y también una visión general de cómo está la ciudad. Como bien comentaban tanto Pedro como Teresa, también lo ha comentado Paco, venimos haciendo una serie de reuniones con diferentes colectivos ciudadanos, asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, deportivas, jóvenes hoy. Próximamente tendremos también reuniones con gente que está en los trabajos sociales y también diseñado en los diferentes barcos. Con algo tan importante que aunque pueda parecer un tema muy técnico, que son unos presupuestos municipales, pero eso, unos presupuestos es el gran debate en todo momento de una ciudad, por donde van a ir las líneas generales de la actuación de los dineros públicos. Yo quiero decir que un presupuesto municipal de Fuenlabrada, como de cualquier otra ciudad de nuestras mismas características, tiene tres vías de entrada de ingresos. Para que conozcáis un poco de por donde llegan esos 162 millones de euros de ingresos que tiene el ayuntamiento de Fuenlabrada a lo largo del periodo. Es el presupuesto de ingresos del ayuntamiento de Fuenlabrada. Bueno, pues vienen por tres vías. En torno al 50% de esos ingresos vienen directamente de los impuestos que pagamos todos y todas los ciudadanos de Fuenlabrada al ayuntamiento. Eso representa en torno al 50% de esos 162 millones de euros. El otro 50% aproximadamente vienen a través de lo que el Estado, es decir, el gobierno traslada a los ayuntamientos españoles, dependiendo del número de habitantes y también de los impuestos especiales de IVA y de otros temas. Y hay una tercera pata de esos ingresos que provienen de las comunidades autónomas y en este caso de la Comunidad de Madrid, que es el ámbito geográfico en el cual no se compra. Eso es lo que compone un presupuesto municipal. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en el 2013? Y lo explicaba el concejal de Hacienda muy bien. Los ayuntamientos españoles y el ayuntamiento de Fuenlabrada, por lo tanto, y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, estamos sufriendo un recorte importante en nuestros ingresos de como ciudad por parte del gobierno de España en materias tan importantes como el tema de políticas activas de empleo junto con la Comunidad de Madrid, a las cuales posteriormente me referiré con más exactitud. En este sentido, 12 millones de euros, esta ciudad, como otras ciudades, pero aquí lo que nos toca a nosotros son 12 millones de euros, corresponden a las administraciones centrales y autonómicas, fundamentalmente autonómicas, de menos ingresos para esta ciudad. 12 millones de euros para un presupuesto municipal y para la ciudad de Fuenlabrada es mucho dinero. Y sobre todo, además, porque golpean claramente en algunos aspectos que algunos que entendemos la política de forma diferente o las políticas sociales de forma diferente son las que más nos repercuten. Y decía Pedro, y decía bien, ¿cómo puede ser y cómo nos podemos preguntar todos y todas? Que ante la situación de desempleo que hay en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ciudad también, esta ciudad reciba 6 millones de euros menos de ingresos para políticas activas de empleo. Políticas activas de empleo que en este momento son más necesarias que nunca. Y os digo por qué. En torno al 70% de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, que están en situación de desempleo, vienen de dos sectores básicos. Un primer sector es el tema de la construcción y empleo subsidiarios y otro sector es el tema sector servicios. Son los sectores básicamente que componen el 70% de nuestro desempleo. Es cierto que además mucha gente de estos ciudadanos que vienen provenientes de este sector, sobre todo el sector de la construcción, no van a volver a incorporarse en este país a la dinámica de la construcción por la construcción que había en años anteriores. Por eso se necesitan grandes cantidades económicas para recualificar profesionalmente a muchos jóvenes que abandonaron en su día los estudios reglados y que estaban trabajando algunos en la construcción o empleos derivados de la construcción, recualificarlos en nuevas profesiones, a las mujeres, que ha sido también otro colectivo, junto con los jóvenes, donde más fuerte ha marcado el tema del desempleo, o parados de larga duración. Con el fin de que a través de los ayuntamientos, aunque no tengamos las competencias, pero con ese dinero fundamentalmente trabajábamos en la línea de la búsqueda de información. Pero por otra parte también, ese recorte está viniendo a las políticas sociales de las ciudades. Os voy a dar algunos datos que no son novedosos, los habréis podido seguir a través de los medios de comunicación. Uno de ellos es el recorte del gobierno regional en políticas que tienen que ver de becas para la adquisición de libros de texto y material escolar. Este ayuntamiento hemos tenido que aumentar ya, en este caso, en el 2012, fundamentalmente, pues más en torno a 150.000 euros desde la partida que teníamos, que era de 600.000 euros, para paliar en gran medida hasta nuestras posibilidades. Es verdad que no podemos llegar al 100% de la adquisición de libros y material escolar, pero sí hemos conseguido, por lo menos, que las familias tuvieran un menor impacto. Cerca de 14.000 niños y niñas y jóvenes de nuestra ciudad que están estudiando, se han visto favorecidos dentro de nuestras posibilidades con una beca de libros de texto y material escolar. Quiero que sepáis, porque también se produjo un debate, un recorte importante en el conjunto de la Comunidad de Madrid, pero también en nuestra ciudad, respecto al tema de los becas de acomedor escolar. Este ha sido un tema, además, se generaron un debate perverso, bajo mi punto de vista, en la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, con esto del Tuperbar, que tenían que llevar los niños las comidas de sus casas en este sentido. Que sepáis todos que 1.500 niños y niñas de nuestra ciudad tienen ayuda de su ayuntamiento. Hemos multiplicado prácticamente en torno a un 40% en comparación con otros años para paliar lo que es la situación que ha generado el recorte en políticas de becas de alimentación o de comida de comercio escolar a nuestros niños y a nuestras niñas. Que sepáis también que en torno a 6.000 familias de esta ciudad están siendo ayudadas por su ayuntamiento ante la situación de crisis económica que hay en temas tan importantes como es la alimentación. A través de los vales de comida que podemos dar para que esas familias puedan comer en su casa y que además estamos ayudando también a lo que tiene que ver en muchos casos con corte de luz o con cortes de agua por impago por la situación de desempleo. Esas son las prioridades que nuestro presupuesto municipal marca en el 2013 suplir, aunque no sea nuestra competencia, para que la cohesión social de nuestra ciudad sea la menor posible. Me alegro que esté esta tarde aquí el representante de Crisol, al cual le tengo que agradecer enormemente el trabajo que hace también, junto con otros colectivos. Habréis oído también en los medios de comunicación el hecho de que un proyecto que atendía a personas sin techo, personas con problemas, que estaba financiado con esa ONG porque junto a su proyecto, la que le dio a vivir, hay grandes dificultades para que en el 2013 tenga esa partida económica para atender a esas personas que peor lo están pasando. Y ahí está el ayuntamiento, nuevamente, que sin ser una competencia nuestra, vamos a cubrir las necesidades de este colectivo que nos parece en este momento determinado. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque creemos que hay formas distintas y en una ciudad hay, en un momento determinado, prioridades por encima de otros. Si estuviera con asociaciones de vecinos, como he estado hace unos días, les decía a las acciones de vecinos, mirar, una acera se puede resolver en cualquier momento. Pero un segundo que perdamos con nuestros niños y nuestras niñas en nuestra ciudad y con las familias, ese segundo no lo vamos a recuperar jamás. Y por lo tanto, nuestras prioridades en nuestro presupuesto municipal va en esa dirección. De hecho, hemos creado un fondo de contingencia social para cualquier situación que representa en torno a un millón de euros al margen de las partidas que anteriormente os estaba comentando. Fijaros también la aberración de los recortes, que había un plan que se llama la teleasistencia. La teleasistencia va dirigido a programas de personas mayores que viven solas en sus domicilios, en pareja o viven solos, donde tienen un sistema de alerta de emergencia. Esta ciudad tenía en torno a 500, 600 aproximadamente, que estaban actuando, y tenían ese a través de un convenio suscrito con la Federación de Municipios y que luego se trasladaba a los ayuntamientos. En este momento hay un recorte de ese 50%. Que sepan los mayores, yo sé que vosotros sois jóvenes y este servicio, ojalá, nunca lo necesitéis, pero como sois jóvenes también tenéis que conocer no solamente las políticas hacia los jóvenes, sino qué ocurre en la ciudad. Bueno, pues esto también el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a cubrir también esas necesidades. Pero claro, llega un momento determinado que el presupuesto del Ayuntamiento, como bien se comentaba, podemos hacer eso porque nosotros creemos en las crisis cíclicas del capital y sabemos que tarde o temprano llegaban y que realmente nuestra voluntad desde hace ya muchos años ha sido equilibrar lo que son las cuentas públicas con el fin de tener unos colchones que nos permitieran afrontar la situación de crisis en mejores condiciones que lo que está ocurriendo con otros ayuntamientos. Se decía y se decía bien que no necesitamos el plan de pago a proveedores. Habréis leído también, os recomendaría que entrarais en la página web del Ministerio de Hacienda donde viene la deuda de los ayuntamientos de España. Para que veáis que los datos que estamos dando son los auténticos datos que figuran en lo que es la página web del Ministerio de Hacienda. Y por eso podemos en este momento afrontar dentro de nuestras posibilidades en mejores condiciones de otro ayuntamiento. Un pago de proveedores, lo veríais, lo leeríais, lo seguiríais. Ayuntamientos que debían, como el caso de Madrid, debía, que por cierto es el 25% de la deuda de todos los ayuntamientos madrileños, en esta situación, debían proveedores muchos ayuntamientos de 5 o 6 años. Y nosotros, a 31 de diciembre de 2011, tal y como marcaba el decreto, teníamos a todos nuestros proveedores que habían cobrado. El gobierno de España para ese pago de proveedores hizo un holding bancario de 5 o 6 bancos que fueron a Europa a pedir esos 18.000 millones de euros que luego se quedaron en torno a 10.000. Fueron a Europa a pedir ese dinero esos bancos. Europa se lo dio al 1% y a los ayuntamientos los cobraba al 6. O sea, esto nos parecía una inmoralidad del sector financiero y del plan porque era ganar todavía mucho más dinero el sector financiero donde si compraba el dinero al 1% en Europa, no era razonable que a los ayuntamientos le aplicara el 6%, es decir, 5 puntos por encima del dinero que había cobrado. Es verdad que esos préstamos los ayuntamientos los van a tener que devolver a 10 años, pero al 6%. Y eso significaba en esta ciudad cómo va a pasar en el futuro. En otras ciudades que se acogieron a ese plan, que puedan estar en el futuro en las mismas condiciones que pretendía resolver el plan de pago a proveedores. Hoy salía una noticia en los medios de comunicación donde el ayuntamiento de Madrid, que se cogió eso, ya debe otros 500 millones a los proveedores que trabajan para el ayuntamiento de Madrid. Pues bien, esto es un poco lo que es las prioridades políticas y las prioridades que nosotros hemos dado en el presupuesto municipal. Había una cosa que quiero también detenerme, un poco ampliar lo que comentaba Pedro. Hay una cosa que no nos gusta en el presupuesto y lo tenemos que decir alto y claro. ¿Cómo nosotros lo decimos a vosotros? ¿O le decimos a un vecino de Fuenlabrada que el presupuesto del ayuntamiento de Fuenlabrada tiene 4 millones de superávit? Esto no cabe en cabeza humana. ¿Cómo un gobierno puede legislar y poner un techo de gasto para el ayuntamiento en general y también para Fuenlabrada del 1,7% y que no lo podamos gastar cuando necesitamos ayudar? Imaginaros que con esos 4 millones de euros de superávit podríamos ampliar la política de becas, podríamos atender a más familias en los temas de servicios sociales, podríamos también contratar en este caso alguna situación de obra pública que luego me referiré al tema de los posibles inversiones de esta ciudad. Cuando hay inversión pública, en este caso el ayuntamiento hace obra, contrata empresas. Las empresas contratan trabajadores. Los trabajadores consumen. Por lo tanto, el círculo económico y la riqueza de la ciudad mejora. Y es que esto es tan sencillo como entender estas cosas. Bueno, pues el gobierno nacional, el gobierno de España, ha legislado de una forma en la cual nos reduce a los ayuntamientos las posibilidades de invertir en este caso. Por lo tanto, es uno de los temas que queríamos prefijar. También hemos conseguido en este presupuesto, porque conocemos, y aquí también los hay, muchos colectivos ciudadanos de Fuenlabrada, asociaciones de jóvenes, asociaciones de mayores, asociaciones de mujeres, AMPA, asociaciones de vecinos, colectivos sociales que están haciendo un gran trabajo social en la ciudad. Bueno, pues cuando otros ayuntamientos, yo creo que más por la ideología, porque no le gusta esto del movimiento ciudadano articulado, está reduciendo o eliminando lo que son las ayudas a colectivos ciudadanos que trabajan en aspectos sociales, este ayuntamiento mantiene todo lo que tiene que ver las ayudas para que los colectivos ciudadanos, la democracia no solamente se asienta con aquellos que estamos en la política, la democracia se articula a través también de movimientos sociales y movimientos ciudadanos. Y es obligación de las administraciones públicas favorecer en todo momento esa articulación social para cubrir ese espacio ciudadano que es un derecho constitucional que hay que preservar y hay que defender. Entonces, esto es a grandes rasgos otra forma que entendemos que hay que gobernar. Me refiero a algunas cosas y también lo decía Pedro. Nosotros estamos en condiciones, fijaros, si damos las cuentas, cubrimos, aunque discrepamos de las leyes que está haciendo el gobierno, de ley de estabilidad presupuestaria, techo de gasto, discrepamos de eso. Bueno, pues Banffo en la verdad va a cumplir todos los deberes, va a hacer todos los deberes. Y en este año podríamos estar pidiendo el permiso, porque eso sí, tenemos que solicitarlo, esperemos que nos digan que no, sin poner en riesgo el futuro de la ciudad, ir a una entidad financiera, pedir, porque tenemos nuestra economía saneada y cubrimos todo, un tema para un plan de inversión potente en la ciudad, que favorezca fundamentalmente la creación de esto, de obra pública y de dinamismo público, que como decía antes, con lo de los cuatro millones, contratas empresas, contratan trabajadores, los trabajadores consumen y se activa la política económica de una ciudad y de esa forma también se podría activar la economía de un país y la economía de un país, se trataría de que hubiera iniciativa pública para incentivar el empleo como motor. Mirad, en Fonabrada siempre había un dicho, cuando había, a lo mejor algunos de vosotros todavía no habíais nacido, que siempre heredó muchos problemas, Fonabrada heredó muchísimos problemas, es una ciudad que se tiraban los edificios en medio del campo, sin ningún tipo de equipamientos, llegaron los ayuntamientos democráticos, ¿no? Y siempre decíamos que una peseta, en aquel momento era la peseta, una peseta pública, tenía que arrastrar a tres de la privada para consolidar un proyecto de ciudad, que eso no salió bien, pero te había que invertir de una forma pública para activar también la inversión privada. Esto es como creo que hay que plantear, por eso hay una gran diferencia de gobierno entre aquellos que consideran un tipo de políticas de ajuste y un tipo de recortes, más que ajuste, yo le diría recortes, porque en el fondo lo que quieren es cambiar un modelo de estado de bienestar y un modelo de lo que es la sociedad y estaríamos en condiciones. Os termino poniendo algunos ejemplos, ¿no? De incumplimientos con esta ciudad. O sea, todos conoceréis, si habéis pasado por la avenida del hospital, pasando la avenida del hospital para los nuevos barrios, en este sentido, tenéis allí un edificio de cristal que es del ayuntamiento de Fuenlabrada y al lado hay una parcela que está sin construir absolutamente nada. Es una parcela que cedimos hace cinco años a la Comunidad de Madrid dentro de sus competencias para construir un centro de salud porque a nosotros cuando hacemos los barrios de nueva creación nos gusta planificar con tiempo las necesidades de equipamientos públicos. Vino la presidenta, como un buen platillo, se comprometió y está en las hemerotecas y está publicado de que ahí iba a ir el centro de salud y que ya lo iba a hacer. Como también se comprometió el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid con esta ciudad a otro tipo de cosas. Estas son las fechas que no hay centro de salud. Nos está esos vecinos que ya viven en esos barrios tienen que ir o al barrio de Loranca o al de la calle Francia. Con lo cual, si no hay centro de salud allí, pues están masificando los centros de salud de esos dos distritos fundamentalmente en esa ciudad. Hace dos años o hace año y medio me siento con el consejero y le propongo que ese edificio del ayuntamiento se lo podíamos dejar durante un tiempo para que lo utilizaran como centro de salud porque para nosotros es prioritaria la salud y la educación pero en este caso el tema de la salud. Hemos estado un año esperando que nos contestaran. Con lo cual nos han retrasado que nosotros pudiéramos iniciar el tema del centro. Bueno, pues en un año ha sido negativa por parte del gobierno regional y así sucesivamente con una serie de accesos en torno a la 506. También quiero deciros una cosa y ahora sí que con esto ya finalizo para que podáis preguntar. El alcalde que diga que en su ciudad puede resolver la situación de desempleo os miente. nos engaña nos engañaría. Un ayuntamiento dentro de sus posibilidades puede poner políticas activas para intentar mejorar las condiciones como hemos puesto con la creación de un nuevo polígono industrial en nuestra ciudad inversión de 16 millones de euros donde hemos conseguido y peleado con la comunidad de Madrid que ellos querían vender el suelo a 362 euros metro cuadrado y hemos conseguido bajarlo a 190 con el fin de que realmente pueda favorecer la implantación de nuevas empresas en nuestra ciudad y que eso active la economía y por lo tanto genere empleo. Esas son las fórmulas que los ayuntamientos podemos tener a nuestro alcance para poder encargar espacios económicos para que se pueda dinamizar lo que es la situación económica. En 2013 vamos a comercializar ese suelo tengo grandes dudas de que podamos sacar la comercialización íntegramente porque en este momento empresas que están predispuestas a invertir cuando llegan al sector financiero se encuentran que les dicen vaya usted otra ventanilla que el tema del crédito en este país está cerrado. Con lo cual hay grandes dificultades fundamentalmente para ese desarrollo de esa acción industrial que son las posibilidades que un ayuntamiento tiene para incentivar lo que es el empleo y la economía de una ciudad. Estos son datos que indudablemente queríamos cotejar y queríamos ver con vosotros. Yo me niego en este caso a que esa leyenda urbana que hay es que los jóvenes solamente quieren saber aquello no no quieren los jóvenes quieren saber qué pasa en su ciudad y los jóvenes están comprometidos si un ayuntamiento ayuda a las familias porque forman parte de ella y los jóvenes están comprometidos si la educación a su familia le puede salir mejor y los jóvenes están comprometidos también si cuidamos a nuestros mayores y los jóvenes están comprometidos también si cuidamos a determinados sectores de la población. Por eso hoy queríamos que conocieras de primera mano por dónde se mueven las fórmulas distintas de gobierno que este ayuntamiento tiene y que vamos a seguir trabajando en esa dirección. Yo estoy convencido que a lo largo de esta tarde pueden salir propuestas y críticas y críticas porque con la crítica también se acierta mejor por parte de los que estamos gobernando y eso es lo que yo espero de esta tarde de vosotros en cuanto a estas reflexiones que podamos hacer pero con la garantía que sí os quiero trasladar que las dos fuerzas políticas de izquierda de esta ciudad que componen el gobierno municipal tenemos muy claro de por dónde tienen que ir en un momento de situación difícil de nuestra ciudad también de por dónde tenemos que encauzar fundamentalmente lo que son las políticas y es para que nuestra ciudad haya cohesión social y que nadie 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 se quede atrás y sobre todo que haya muchas familias y muchos niños y muchas niñas que como mínimo tengan algo para comer no es beneficencia es un derecho y por eso nosotros ejercitamos ese derecho que tienen los ciudadanos a que su administración pública también les pueda cubrir sus necesidades perdonarme quizás por la extensión me parecía importante y ahora los que estamos aquí estamos a vuestra entera disposición pues para cuantas preguntas sugerencias críticas nos podáis o no queráis realizar en todo aplausos